Frases que tocan el alma. Nunca una noche es tan oscura como cuando está a punto de amanecer. Es una frase, queridos amigos, que se atribuye a San Vicente Ferrer. Y es una frase llena de esperanza. Es una frase que se basa en la observación de la naturaleza. Parece ser que el momento más oscuro de la noche es justo el momento antes de que en el horizonte comienza a dibujarse la figura del sol. Queridos amigos, y así mismo sucede en nuestra vida. Tenemos momentos de mucha oscuridad. Tenemos momentos donde pareciera que todo está contra nosotros. Tenemos momentos donde pareciera que todo converge para hacernos daño. Entonces viene esta frase a decirnos, tranquilo, tranquilo. Nunca una noche es tan oscura como cuando está a punto de amanecer. Es decir, veníamos teniendo problemas, pero estos se empezaron a intensificar en un momento específico. Nos llena de esperanza saber que de repente todos estos problemas significan la más grave de las oscuridades que preludia un lindo amanecer. Y esto no solamente porque haya una dinámica de la vida que es así, sino fundamentalmente porque nosotros estamos en brazos de Dios. Amigos, nuestra vida no es simplemente producto de la casualidad. Ahora, ciertamente, muchas de las cosas que nos suceden nos suceden como consecuencia de actos que hemos hecho. Pero aún así, sabemos que Dios misteriosamente conduce los hilos de la historia. Y Él, como lo hemos dicho tantas veces, siempre de un mal sabe sacar un bien mayor. Y hemos dicho muchas veces también que Él todo lo permite para el bien de los que le aman. De manera que el Señor, si nos confiamos a Él, tendrá para nosotros siempre un hermoso amanecer. Puede que ese amanecer no sea como nos lo imaginemos. Puede que las cosas no se solucionen como pensamos. Pero si somos honestos y miramos hacia atrás, nos daremos cuenta que muchas veces, en esos momentos más difíciles, en esos momentos más angustiantes, en esos momentos donde todo lo veíamos oscuro, en esos momentos donde sentíamos que ya no había solución, aparecía el Señor siempre rescatándonos, de las maneras menos esperadas. Amigos, es un llamado, en primer lugar, a ser responsables, a no meternos voluntariamente en noches oscuras, es decir, en problemas. Pero cuando estos suceden, cuando viene esa dificultad económica, cuando viene esa dificultad de la salud, cuando viene esa dificultad familiar, cuando suceden estas cosas que significan para nosotros noches oscuras, es momento de confiar. Es momento de abandonarnos. Y de abandonarnos de una manera realmente confiada. De decirle una y otra vez a Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En medio de esta oscuridad, en medio de esta dificultad, confío en ti, porque sé que estoy en tus brazos, porque sé que no me abandonas, porque sé que a pesar de todas las circunstancias que estoy viviendo, tú sigues siendo Señor de la historia. Y repito, con esto no estoy diciendo que el Señor, de alguna manera, coarte nuestra libertad, o que el Señor, de alguna manera, evite que nosotros paguemos las consecuencias de los actos que debemos pagar. No, lo que estoy diciendo es que el Señor misteriosamente sigue llevándolo todo para el bien de los que le aman. Misteriosamente hará que las cosas finalmente fructifiquen en beneficio de aquellos que se abandonan confiadamente en sus brazos. De manera, queridos amigos, que si en este momento alguno de ustedes se encuentra en una terrible oscuridad, levante la cabeza, tenga esperanza, sepa que una noche nunca es tan oscura como cuando está a punto de amanecer. Ya, muy pronto, en el horizonte cercano, se empieza a vislumbrar el alba, empieza a dibujarse el brillo del sol en el contorno de las montañas, porque muy pronto verás amanecer ese día si confías en el Señor. Hagamos oración. Amado Señor, me pongo a tus pies. Sabes que en este momento puedo estar viviendo una noche oscura, una tremenda dificultad, pero sé Señor que poniendo todo en tus manos las cosas finalmente estarán bien. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Queridos amigos, les habló Wilson Tamayo en esta serie Frases que tocan el alma. Cuéntanos, a ti, ¿qué te dice esta frase? Y si quieres, comparte este video con los tuyos. Bendiciones. Salud. 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 Salud.